Buenos días papitos, buenos días chiquitines, estamos en la clase número 5 de español del grado segundo. Es un tema bastante complejo que es el sustantivo. El sustantivo nos sirve para nombrar personas, animales, lugares, plantas, objetos, todo lo que está a nuestro alrededor, como el ejemplo que vemos ahí. Bien, luego de haber visto nuestro ejemplo en el tablero y de haber escrito en el cuaderno con dibujitos y todo como yo lo tengo ahí, vamos a ir al libro taller, a la página número 10 y vamos a realizar el ejercicio que está ahí. Es muy sencillo. Tenemos que seguir la lectura con los dibujos que están ahí. Entonces, en el cielo una gaviota, la gaviota en la barca, la barca en el agua, el agua en el mar y así mismo hacemos el segundo ejemplo que está ahí.